Hola, soy Daniel con Danko Mechanical Cells y hoy estamos aquí con Value Testers para mostrarles la Turbo Recover de Yellow Jacket. La Turbo Recover es una recuperadora de refrigerante que está diseñada para recuperar refrigerantes A2L, pero también la puedes utilizar para recuperar refrigerantes como el R410 y el R22. También la puedes utilizar para recuperar refrigerantes de la clase 3, 4 y 5. Nuestra máquina cuenta con dos medidores, también con conexiones fáciles, y una válvula con la que puedes cambiar de recuperar a purgar fácilmente. Es una máquina 100% automática que cuenta con un motor de corriente directa, la cual facilita el recuperado en líquido y en vapor. Contamos con elementos de seguridad que facilitan el recuperado y evitan cualquier chispa para recuperar refrigerantes de A2L. Este seguro aquí evita que el conector se desconecte y se produzca cualquier chispa que pueda provocar algún accidente. También contamos con dos puntos de soporte, lo cual facilita poner el strap y poderlo mover de un lugar a otro. La Turbo Recover tiene un año de garantía y la pueden encontrar en Value Testers. ¡Gracias!